La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el tiempo desde su concepción. Esta es una de las fuentes de energía limpia y renovable más rentable y fiable para satisfacer las demandas energéticas del planeta. Además, uno de sus grandes beneficios es que, al utilizarla, no emite gases contaminantes a la atmósfera, lo que ofrece una alternativa ecológica sostenible para todos los seres vivos. La energía solar es la energía que se genera captando la iluminación del sol, haya días nublados o no haya días nublados. La luz solar nos trae tres tipos de rayos, vamos a decir, ¿no? Los rayos ultravioleta en un 8 a 13%, que son los malos, los que producen cáncer, vamos a decir. Y luego, en partes iguales, la energía térmica, que nos da la sensación de calor, y la energía fotovoltaica, que es la que nos permite ver los colores. Con esa energía es que trabajan los paneles solares. Es por eso que en localidades como Alaska o Puno, que son sitios donde no hay calor, pero sí poseen mucha radiación, los paneles funcionan perfectamente. Dichos paneles solares fotovoltaicos se componen de numerosas celdas de silicio, también llamadas células fotovoltaicas, que convierten la luz en electricidad. Básicamente, en nuestro medio lo que más se ha venido usando es las aplicaciones domiciliarias off-grid, es decir, en localidades aisladas, donde la energía convencional va a tardar 20, 30 años todavía en llegar, se han ido instalando paneles solares que dan para, vamos a decir, cuatro focos y un televisor y una radio, ¿no? Bueno, en aplicaciones industriales, si lo miramos aquí, pensando en la zona norte, en el campo, uno de los beneficios sería utilizar bombeo de agua, utilizando sistemas solares como este mismo, un poco más grande. Lo que te permite una bomba solar, uno, te extrae el agua hasta por debajo de los 80 metros. Punto dos, el único combustible que vas a utilizar es el sol. Y punto tres, el sol es una fuente inagotable. Yo pienso que sería una muy buena opción para la región Piura poder aprovechar el agua que tenemos en el subsuelo, extraerla con energía solar. Los sistemas on grid, o sistemas conectados a la red, son paneles solares colocados en los techos de las viviendas, de las casas, que van a permitir autogenerar la energía, ¿no? Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las instalaciones aisladas de la red eléctrica y las instalaciones conectadas a la red eléctrica. La diferencia fundamental entre los dos tipos radica en que las instalaciones conectadas a red on grid no incluyen baterías ni reguladores, ya que el sistema se conecta a la red y no acumula energía. En países como México o Estados Unidos, la legislación permite el uso de medidores bidireccionales, los cuales permiten tener un mayor ahorro económico gracias al uso de la energía solar. ¿Y cómo funcionan los medidores bidireccionales? Los medidores que nosotros usamos giran hacia un solo lado, es decir, entra la corriente, vamos a decir, por el lado izquierdo, hace girar el medidor de esta forma, sale la corriente por el lado derecho e ingresa al hogar. Si el medidor es bidireccional, significa que si del lado de donde está recibiendo energía se genera, el medidor va a girar hacia el otro lado, es decir, los numeritos de tu medidor van a ir bajando en vez de subiendo, porque estás entregando energía. Entonces, eso permite al final de mes una medición neta entre lo que entregaste versus lo que recibiste y eso es lo que pagarías al mes. Seamos claros en este punto, ¿no? Los medidores bidireccionales no están aprobados por la legislación peruana. Es decir, yo no puedo alegremente decir mañana voy a la tienda y me voy a comprar un medidor bidireccional. Lo que sucede es que en Europa, como en Estados Unidos, la legislación ayuda mucho y ha sido dada principalmente por el impacto ambiental. Beneficios tributarios que también existen. Si tú vas a hacer una casa en Estados Unidos y usas paneles solares, a pesar de que estés conectado a la red, generas parte de tu energía, el gobierno te reconoce un beneficio tributario porque estás consumiendo menos energía de la red y es algo que en el Perú hay pocas experiencias, pero ya hay la posibilidad de que tú generes tu energía, la consumas y puedas también tomar de la red comercial lo que te falta. Los paneles solares son importantes para la evolución de la sociedad. Construir ciudades sostenibles, aprovechando fuentes de energías renovables, ayuda al cuidado por el medio ambiente. Si se usan buenos paneles solares, es posible darle energía eléctrica a una ciudad completa, aprovechando una energía que se encuentra siempre disponible para nosotros. Piura debería estar llena de paneles solares, por la radiación que tiene, ¿no? Es momento de apoyar a todos, ¿no? Es momento de que ya no tengo que dejar de pagar algo para volverme verde, no. Ahora, inclusive, hasta me ayuda en la economía. Hay en la comunidad de Norten, especialmente de Piura, interés en este tipo de soluciones. Creemos que es el momento en que ustedes miren hacia su propia realidad. Hay experiencia en Piura, hay más de 3.500 sistemas simples instalados en el campo, lo que ha faltado es un poco más de promoción y difusión de información. ¡Gracias!